El final de la derecha del fortero Al centro El final de la derecha del fortero 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 Tiene cara que lo va a fallar Bien tirado Tiene cara que lo va a fallar Tiene cara que lo va a fallar Tiene cara que lo va a fallar La forteración del fortero Tiene cara que lo va a fallar Tiene cara que lo va a fallar La fortero Tiene cara que lo va a fallar Tiene cara que lo va a fallar El Pipa Nos tira el centro Esto lo han engañado en todas